Teresita, a tus órdenes. Bueno, bueno, gracias, presidente. Esto es importante, quiero hacer una solicitud de una disculpa por parte de la diputada Guadalupe Almaguer, porque me parece preocupante que haya llamado imbécil a la diputada, mi compañera, la diputada Ángeles Huerta. Entonces, yo sí le quiero exigir una disculpa, quien además, la diputada Ángeles, respondió a su pregunta puntualmente. Me parece muy preocupante que de alguien que además se dice feminista salgan este tipo de insultos hacia una mujer, compañera legisladora, simplemente porque no le gusta la respuesta que recibe. Le exijo una disculpa, por favor, compañera diputada. Hay que respetarnos entre legisladores. Esperamos la respuesta.